Más progreso, mejor ciudad Más progreso, mejor ciudad Rumbo al centenario El programa institucional de su alcalde José Carlos Molina Becerra En esta mañana quiero decirte a ti Mi querido oyente que estás allí en sintonía con los 89.5 Que no te canses de hacer el bien Porque aquel que da sin esperar nada a cambio Todo lo que siembra un día lo cosechará Y en abundancia Así que no hay tesoro que se compare A ese amor que tienes en tu corazón Porque ese amor que tienes en tu corazón Y que brindas a los demás Será tu salvación Ya hoy en 10 de octubre Quiero invitarlos porque el 15 de octubre Vamos a tener una gran actividad Liderada desde la Secretaría de Salud Pedaleando por Maicado La primera cicloruta Participa totalmente gratis Así que la invitación es que vayas alistando tu bicicleta El punto de partida será la IPS Suplauayú Que está ubicada ahí en la carrera 12 Entre calles 17 y 18 Eso será este domingo A partir de las 6 de la mañana Así que no pueden perderse Esa gran actividad Que está liderando allí la doctora Luis Burgo Desde la Secretaría de Salud Porque estamos llamados a la prevención Al autocuidado De nuestra salud Sobre todo aquellas personas En sobrepeso Debemos entonces Iniciar una buena alimentación Balanceada, saludable Acompañada del ejercicio Y por eso esta gran actividad Así que que nadie se quede Sin no ir a esta cicloruta Este domingo Todos invitados a esta gran actividad Vamos a avanzar Maicado si vale la pena 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 Vengan conmigo Consejales unidos Y el pasado viernes Se realizó el lanzamiento De la campaña Contra el trabajo infantil Allí se habló de la erradicación Del trabajo infantil Porque la alcaldía de Maicado Lanza esta campaña Dino al trabajo infantil El centro de desarrollo infantil Aprendiendo con amor Fue el escenario dispuesto Por la alcaldía Para este gran lanzamiento Es importante reconocer Que hay trabajo infantil Y desde allí se puede Cuantificar el problema Como se ha hecho Con distintos diagnósticos Además Establecer sus causas Y sus efectos Y proponer líneas De intervención Para poder restituir Los derechos De los niños y niñas Que se encuentran En esta situación En nuestra ciudad Dijo el alcalde Esta estrategia Es liderada Desde la Secretaría De Gobierno Por Eliezer Quintero Y Adriana Gutiérrez Que es la coordinadora Del comité Para la erradicación Del trabajo infantil A esta hora Con nosotros Eliezer Quintero Muy buenos días Eliezer Y cómo nos va Con esta campaña En donde invitan A todos los maicaderos A decirle No al trabajo infantil Muy buenos días Jennifer Un abrazo cordial Fraterno A todos los maicaderos Decirte que nos está yendo Muy bien Que desde la coordinación Del comité 7 Y Adriana Viene haciendo Un trabajo Excelente Ahorita vamos a Comenzar a hacer Unas visitas A las instituciones Educativas Para conversar Y flexibilizar A los profesores Conversar con los jóvenes Que estén Dentro de esta situación Y que podamos llegar Hasta los hogares Para buscar Sacar a todos estos jóvenes Niños y jóvenes Del trabajo infantil Que como Se bien te sabe Es una forma De maltrato Ya que los niños No deben estar Trabajando Los niños deben estar En una obra educativa Deben estar Se buscando Deben estar Haciendo cultura Deben estar También Desarrollándose Integralmente En otras actividades Que le produzca Ese desarrollo Hacia su adultez Y no trabajando Como hemos venido diciendo Que vamos a iniciar Este trabajo Junto con la comisaría De familia Que viene haciendo Un trabajo complementario En el tema Igual En la dedicación En el trabajo infantil Pero a través De las charlas Que se dictan Sobre violencia intrafamiliar Y el acompañamiento De la policía De infancia Y adolescencia Hubo dos conclusiones De suma importancia Como fue Irse a estos lugares En donde En las horas nocturnas Se evidencia A los niños Trabajando De irse allí Con todo este equipo Interdisciplinario Que están trabajando Por esta meta De decirle No es el trabajo infantil Y buscar pues La manera de recolectar Información de ellos Para caracterizarlos Y tener el censo De qué cantidad De niños Hay en Mercado Trabajando Si nosotros Estamos haciendo Este trabajo Que estuvimos diciendo Una caracterización Para construir El diagnóstico Exacto De cómo está en Mercado En este aspecto Cuántos niños Hay descolarizados Trabajando Cuántos niños Hay escolarizados Igualmente trabajando Saber cuál es Nuestra línea base Para comenzar a hacer O para proseguir En la erradicación Del trabajo infantil Es importante Saber cuántos son Dónde están Y poder también Saber cuáles son Sus padres O sus cuidadores Para entrar A trabajar con ellos Y buscarles Una alternativa diferente Para que sean Los adultos Los que generen Los ingresos Y no los menores En esta ciudad Que estamos construyendo Y que todos queremos Sabemos que la seguridad Es un tema De mayor importancia Además que no ha sido fácil Para este gobierno Liderado por José Carlos Molina Pero que no se ha quedado quieto Y que ha buscado Estrategias Que ha buscado trabajar En alianza Con las fuerzas militares Y policiales Y lo sigues haciendo Eliezer Sé que en el día de ayer En horas de la noche Se realizaron operativos Además para la recuperación Del espacio público Sí, Jennifer En la noche de ayer Nosotros en la mañana Recibimos nuevamente A una sección del ESMAD Quiero hacer una claridad Bastante importante Y es que la ciudadanía Viene reclamando Fuertemente Que se recupere El espacio público En el mercado Porque está generando Una serie De situaciones Inseguras En ese espacio Y en atención A ese clamor De la ciudadanía Nosotros hemos solicitado Permanentemente Mayor presencia Policiva En la ciudad Y en ese sentido En el día de ayer Nos recibimos Una sección del ESMAD Y comenzamos A hacer el trabajo Yo quiero hacer Mención también De lo que hicimos En la mañana En la mañana Visitamos En el centro Las colmenas Que se vienen utilizando Como peluquerías De una manera Insalubre De una manera También Violando Los derechos De la salud Y de la tranquilidad De muchas personas Que están Ejerciendo actividades En el centro Estas peluquerías Que la gente Viene denunciando Las visitamos Ninguna Tenía ningún tipo De documentación Para desarrollar Su actividad En las colmenas Y que entre otras cosas En las colmenas No se puede desarrollar Esa actividad De peluquería Cerramos Y esta peluquería Y vamos a seguir Yo quiero que la gente Sepa que vamos a seguir Haciendo ese trabajo Con el tema De la peluquería Pero en el día de anoche Ayer en horas de la noche Nos fuimos nuevamente A la carrera 17 con calle 13 Ahí encontramos Más de 200 personas Durmiendo en chinchorros En los alares De los locales comerciales Invariando el espacio público Haciendo una práctica Que Maicao No merece Que se haga Que eso de dormir En la calle Por no Pagar un hotel O una residencia Ahí Con mercancías Tiradas En todas Los andenes O sea Volviéndonos la ciudad Un caos Nosotros estuvimos ahí Con el ESMAD Estuvimos con la UNIPOL Con la gente De espacio público Y personalmente Dirigiendo esta actividad Logramos desarrojar Y dejamos ahí El servicio de policía Más o menos Hasta la una de la mañana Quiero decirles Que vamos a seguir ahí En estos En esos En esos Espacios Haciendo esta recuperación Hoy vamos a trabajar Hoy vamos a trabajar en la mañana Con la UNIPOL Con el espacio público Y con el ESMAD Y en la tarde Vamos a seguir trabajando Y en la noche Vamos a seguir haciendo Esto porque Maicao Y los maicaeros Nos merecemos Vivir en una mejor ciudad Y en ese sentido Estamos trabajando Sabemos El ESMAD Que es un trabajo Continuo El que se viene realizando Para poder Ver resultados Y es que desafortunadamente Hoy día Vemos que En cualquier andén Se ubican Estos comerciantes Y venden Hasta plantas Materas Entonces la solicitud De la comunidad Puede hacerla A la Secretaría De Gobierno Para que acude El ESMAD Con todo su equipo Y se pueda Entonces Desmontar Todos estos negocios Pero además Eliezer El llamado Es a no comprar A estas personas Porque estamos Incentivando Para que ellos Continúen allí Y invadan Nuestros espacios públicos Sí Pero además También Jennifer Decirle a los A los maicaeros Que no tengamos Esa doble moral Que primero Critican Porque la administración No hace Según ellos Y segundo Critican Porque la administración Hace Nosotros hoy Estamos Como funcionarios Públicos Sabemos que no somos Eternos ahí Pero que Mientras estemos Ahí tenemos Una obligación Y esa obligación La vamos a cumplir Al pie de la letra Y al pie de la ley Haciendo las acciones Para recuperar esta ciudad Para los maicaeros Nosotros pedimos Eliezer Que tengas un feliz Resto de día Y que continúes En esas labores Que vienes realizando Por el maicao Que nos merecemos Con nosotros Eliezer Quintero Secretario de gobierno Municipal Y de esta manera Llegamos a este Su programa Institucional Del alcalde De todos los maicaeros José Carlos Molina Becerra Hoy todos apoyar A la selección Colombia En este decisivo Encuentro Entre incas Y cafeteros Que será A las seis y media De la tarde Allí en el estadio Nacional de Lima Allí necesitamos Un empate O una victoria Para clasificar A Rusia 2018 Todos con la fe intacta Así como está Nuestro querido Rafa DJ Que hoy se vino Con la camiseta Porque la fe No la podemos perder Y hay que seguir creyendo En nuestra selección Bendiciones para todos Y feliz día De José Carlos Molina Maicao si vale la pena Maicao si vale la pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video